Corvus Corvus Creo estar en deuda contigo Al matar a Disbaril Has salvado a esta ciudad de un destino terrible Y ahora está bajo mi gobierno Tú ayudaste a construir esta ciudad Y has guiado a sus habitantes en tiempos difíciles Y ahora la has convertido en una prisión La peste es quien gobierna No tendrías que haber regresado Corvus Podrías haber sobrevivido Fuera de la ciudad Tu lucha ha sido en vano No ¡Gracias! 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 ¿Cuánto resistirá a mi poder? No temas Iré como el viento